Bienvenidos al presente contacto en directo, de inmediato nos trasladamos al Palacio de Miraflores, allí se genera importante información, veamos. Martes 9 de julio, felicidades, 9 de julio ya, suena bonito, 9 de julio. Julio es el mes de la patria, julio es el mes del cumpleaños de Venezuela, 5 de julio, cumplimos años. Cumpleaños de la república, de la independencia, de la libertad. Julio, mes de lluvias, está la lluvia saborosa, bonita, cayendo por todos los campos y ciudades de Venezuela. Julio, 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 estamos en un mes de producción, de siembra, de trabajo. Saludo a la vicepresidenta ejecutiva, doctora Delce Rodríguez, al ministro del Poder Popular para Agricultura y Tierra, comandante Castro Soteldo a los productores y productoras vecinos y vecinas presentes del camino de los españoles, de Panakiri arriba, todos los vecinos, productores. Hoy estamos en martes productivos, es muy importante, atención Venezuela, muy importante, todo el tema de la producción, todos los días en Venezuela, todos los días estamos en un esfuerzo por producir lo que usted lleva a su casa, el alimento de su casa, producir la papa, la berenjena, el maíz, el coliflor, las frutas, producir el huevo, la carne de res, la carne de pollo, la carne de cochino, producir la leche, producir el frijol, el arroz, producirlo, producirlo todo y que llegue al hogar con estabilidad, con seguridad, con calidad, todos los días. Por eso hoy hemos dedicado una jornada de trabajo a revisar junto al ministro, junto a la vicepresidenta, junto al equipo, estamos revisando las metas de este segundo semestre, las metas de siembra, las metas de producción, para nosotros avanzar en el plan proteína, en el plan de producción, ahí tenemos un conjunto de metas que son metas posibles de lograr, y tenemos que plantearnos metas mucho más allá de lo que es el trabajo diario de los planes de la revolución. Estamos en el tiempo del plan de la siembra, siembra ciclo lluvioso. Tenemos que culminar en esta etapa la entrega de insumos en los estados cerealeros hasta el 30 de julio. Especialmente en los rubros de maíz, arroz, sorgo, soya, e incorporar varias miles de hectáreas adicionales, 30 mil hectáreas adicionales en Monaga, y Anzuategui, 20 mil hectáreas adicionales en Huarico, 40 mil hectáreas adicionales en Bolívar, hasta completar las 350 mil hectáreas de maíz blanco que el país necesita. La meta, producir todos los días alimentos. Igualmente, tenemos que completar 60 mil hectáreas de soya entre Anzuategui, Monagues y Portuguesa, atención productores, atención trabajadores, campesinos y campesinas. Debemos completar la siembra de las 65 mil hectáreas de sorgo, entre Huarico, Portuguesa y la llanura de Anzuategui. Tenemos que iniciar el plan de siembra de 60 mil hectáreas también, en Monagas, perdón, 16 mil hectáreas en Monagas y del Tamacura. También tenemos que avanzar, como estamos avanzando, y hay buenas noticias, en el Plan Porcino, el Plan Nacional Porcino. Se hizo un censo, ustedes deben saberlo, Venezuela debe saberlo todo, nuestro pueblo debe saberlo todo. Hicimos un censo. ¿Quién de ustedes cría aquí puerco? El censo llegó, el censo llegó, bueno, el censo llegó hasta el último ranchón de campos y montañas, el censo llegó. Se hizo un censo para el Plan Nacional Porcino. En ese censo conseguimos 8 mil 31 productores de puerco en el país, que van a recibir nuestro apoyo de infraestructura, de financiamiento, de equipos, de técnicas. Paso a paso vamos a llegar a estos 8 mil 31 productores. Y ojalá los multipliquemos por dos. Y dentro de un año tengamos 16 mil productores. El censo arrojó 108 mil madres reproductoras. 108 mil cochinas reproductoras. Listas, pues, reproduciendo. 11 mil berracos. Los berracos que están pendientes siempre de ahí. Los berracos. Los responsables de que las madres paran. Y 750 mil lechones. Tenemos un plan, un programa de beneficio, bueno, progresivo, para llegar al mes de diciembre con producción nacional. Y en los mercados a cielo abierto vender el pernil, los lechones que el pueblo necesita en diciembre. Ustedes saben que nos tienen un bloqueo, una persecución mundial de las cuentas. Y este año no va a haber, no va a haber esos lechones traídos del exterior. Los que va a haber es producidos en el país. Quiero mucha conciencia del pueblo, de los consejos comunales, de los CLAP, de los productores. El bloqueo internacional lo vencemos con trabajo y producción nacional. Oído y alerta, nuestro pueblo. Siempre garantizaremos todo. Con esfuerzo, con trabajo, con sacrificio y con mucho amor. En el plan Lácteo Nacional también. Bueno, hoy hubo una reunión muy importante para elevar de manera sostenible la producción de leche líquida y de leche en polvo. Ahí vamos nosotros haciendo los ajustes necesarios. La leche que llega a tu hogar llega gracias a los CLAP. O miento, la leche que llega al hogar venezolano llega es con los CLAP. Si no, no llega. Ese es un tema que debemos resolver. Tenemos el plan para el acceso a los lácteos y a la leche en específico para nuestros niños, niñas. En las escuelas iniciales, para los adultos mayores. Y tenemos un plan para estabilizar, ampliar, expandir la producción de leche nacional. A los productores de leche le agradezco mucho. Yo quisiera que nuestro ministro de Agricultura y Tierra informara a nuestro pueblo los avances de esa reunión de coordinación y los acuerdos que ha habido con los productores, los lecheros del país. Por favor. Gracias, compañero presidente. Saludo a todo el pueblo de Venezuela. El día de hoy efectuamos una reunión con las ocho empresas pulverizadoras de leche que existen en el país, incluyendo la empresa del Estado Lacto de los Andes. Hicimos una revisión de toda la capacidad instalada que ellos tienen, la capacidad de procesamiento que tienen. Hicimos una revisión de los precios. Comparamos esos precios con el precio internacional. Ellos hicieron algunas propuestas allí, como tres opciones, de lo que son capaces de poder entregarnos de manera inmediata. Y en esas opciones surgió la posibilidad de iniciar este programa con 1.836 toneladas de leche en polvo, que ya la están negociando. ¿Mensual? Mensual. Correcto. Que ya la están... Que es una cifra modesta todavía en relación a la necesidad de consumo nacional. Es correcto. Estamos hablando de 1.836.000 kilogramos de leche en polvo, que se está negociando ahorita con... Haciendo en Venezuela. Leche en Venezuela. Producto nacional, nacional. Made in Venezuela. Es correcto. Es lo importante. Es el punto de partida para un proceso de expansión en la producción. Es correcto. Y lograr las metas. Es correcto. Las metas grandes, pues. Sí, es correcto. Estamos hablando de una producción diaria en el país de 6.300.000 litros de leche aproximadamente, de las cuales solo un 20% es el que va al sector industrial. También presentaron la posibilidad de incrementar el producto sobre la base de la formulación láctea, que llaman ellos. Que es un producto lácteo, pero que tiene algunos nutrientes como la soya y otros elementos adicionales. Y de chicha en polvo, que también es un nutriente que por lo general las madres le dan a sus hijos. Estamos también evaluando con ellos distintas formas de pago. De forma tal que no tengan obstáculos a la hora de hacer el pago pronto, como llaman ellos, a los productores de leche. Y que ellos también puedan procesar en sus plantas de manera expedita el producto que tienen en sus almacenes. Correcto. Tenemos que garantizar entonces que todo se cumpla. Igualmente avanzar en el plan nacional de proteína animal. Es un plan muy importante, que debe llegar al hogar venezolano, a la familia venezolana, de manera estable, permanente. Yo quisiera que nuestra vicepresidenta ejecutiva, que ha estado también al frente, cuidando todos los planes de alimento para el pueblo, nos haga un comentario importante sobre el plan nacional de proteína animal. Por favor, vicepresidenta. Gracias, presidente. Bueno, esto fue un plan instruido por usted, donde se garantiza la distribución de 20 mil toneladas de proteína animal mensualmente a nuestro pueblo. Recientemente usted incorporó además la proteína del mar, con la aprobación de 4 millones de combos de proteína del mar, que se están distribuyendo, presidente, de tres formas. El primero es la proteína casa por casa. Vamos a los sitios más vulnerables y allí se entrega la proteína. El segundo mecanismo es los mercados a cielo abierto, donde todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo, se distribuye la proteína también a precios absolutamente accesibles y solidarios para el pueblo. Y luego está la cadena de comercialización privada, donde también se garantizan precios acordados para acceso del público general. Esto está dirigido, presidente, bueno, a proteger a nuestra población, sumando las capacidades propias, proteicas, que tienen los CLAP, en carbohidratos, también añadiendole las proteínas animales. Así que todo este plan de producción nacional está pensado justamente para garantizarle al pueblo el acceso a las proteínas animales, cumpliendo así con los objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas, presidente. Correcto. Y para esto hay que producir el alimento en Venezuela. Bueno, ayer tuve una reunión con un gurú de la India, un maestro, un sabio de la India, un hombre con reconocimiento internacional por sus capacidades de orientar al ser humano, de orientar a la humanidad. Se trata del maestro Sri Ravi Shankar. Tuve oportunidad, hora y media, de recibir sus oraciones, sus bendiciones y su sabiduría de la India. Ravi Shankar, un hombre querido por millones en el mundo, seguido por millones en el mundo, millones. Es impresionante. Yo estuve viendo algunos videos en internet, bueno, y conozco de él, sus técnicas de meditación, que permiten sanar el cuerpo, sanar la mente. Un hombre que recoge la experiencia hermosa de la India. Yo admiro a la India, admiro profundamente la cultura milenaria, el poder espiritual milenario de la India. Y estuvimos hablando cosas de Dios, cosas humanas. Estuvimos hablando de la necesidad de una nueva humanidad, en base al diálogo, al diálogo. Una nueva humanidad, en base al encuentro, al diálogo, de la humanidad. Ahí lo ven ustedes en las imágenes. Y toda la experiencia que ellos tienen, él tiene un taller famoso, en el mundo, que se llama el arte de vivir. Que te transforma, transforma tu visión del mundo. El arte de la felicidad. Transforma la visión espiritual. La forma como tú asumas la vida. Todas las circunstancias que te toque vivir, depende de los valores, de la mentalidad, de la fortaleza espiritual. Me habló mucho la necesidad de un espíritu nacional unitario en Venezuela. De unirnos todos en un gran espíritu nacional en defensa de Venezuela, en amor a Venezuela. De construir la unión nacional para los grandes objetivos de la vida y del desarrollo. Mucho, mucho me habló de cosas que nosotros creemos, pero cuando uno las escucha, en un hombre de esta sabiduría, que recoge la sabiduría milenaria de la India, dice... Vamos por buen camino. Estamos en lo cierto. Estamos en lo cierto. Y me estuvo hablando de manera especial del tema de la producción de alimentos. Me habló de la experiencia de la India. Cuando la India, un país que hoy tiene casi mil cuatrocientos millones de habitantes. Imagínense ustedes, compatriota. Mil cuatrocientos millones de habitantes. Venezuela llega a treinta, apenas. China es el país más poblado del mundo. Mil cuatrocientos millones largos. La India está cerca de mil cuatrocientos millones. Imagínense ustedes la capacidad que tienen que hacer para producir alimentos para tanta gente. ¿Se dan cuenta? Me estuvo hablando de que la India pasó circunstancias difíciles hace décadas atrás. Y lograron unir en el espíritu nacional la fuerza productiva del país. Y hoy la India es exportadora de alimentos. Yo le dije, lo mismo va a ser Venezuela. Usted lo verá, maestro. Usted lo verá. Venezuela va a ser una potencia productora de alimentos. Lo vamos a lograr con semilla nacional. Con semilla natural. Ecológica. No transgénica. Lo vamos a lograr. Ah, que es mucho esfuerzo, sí. Que en el esfuerzo a veces uno tropieza con una piedra y vuelve a tropezar. Que a veces se propone una meta y no la logra. Y vuelve otra vez. Hasta que la logremos. Hasta que la logremos. Perseverando, abriendo el surco, sembrando. Levantando, levantando la cosecha. Y llevando el alimento a donde tiene que ir. Al pueblo de Venezuela. Al hogar. Al niño, a la niña, a la familia, al hombre, a la mujer. Aquí él me regaló, por ejemplo. Ustedes pueden ver. Y yo esto se lo voy a dar al ministro. Me regaló. Estos son distintas semillas de arroz no transgénico. Que me trajo Sri Sri Ravi Shankar. Maestro de la India. Estuvimos hablando de estos temas. Aquí están. Ustedes saben. Aquí tenemos a productores invitados. Ustedes saben muy bien del tema semillas. Semillas sanas. Se lo entrego el ministro. Para que el ministro las reproduzca. Yo quiero que consiga una tierra especial. Y allí dediquemos al maestro Sri Ravi Shankar. Esas extensiones. Y la próxima vez que nos visite. Vayamos a ver el arroz producido por la semilla que nos trajo. ¿Sí va? Aprobado. Pues sí va. Aquí se lo entrego oficialmente. Delante de todos. Esta semilla de... Arroz negro. ¿Te han comido arroz negro? Sabroso. Bueno, aquí viene, mira, semillas del mundo. Bueno, no quiero desordenar esto. No quiero desordenarlo. Por aquí. Aquí está. Coconut Black Rice. Aquí está. Todas las indicaciones en inglés. Se lo entrego oficialmente. Este regalo especial, maravilloso, que me ha traído este maestro espiritual de la India. Gracias. Igualmente aquí nos trajo lenteja. Semilla de lenteja. Sabrosa de lenteja, ¿verdad? Y bien alimenticia para niños, niños y para uno. Aceite de coco, miren. Aquí está el aceite de coco, que es bueno para todos. Aquí están todos estos regalos que me trajo. Semillas de maíz. Imagínense ustedes, compañeros bolivianos, que me ven, Evo Morales Aima, el maestro Sir Ravichankar, me trajo semillas de quinoa. La quinoa se produce muy bien en la montaña. Aquí en la montaña del Guaraira Repano, en el Galipán. Yo le daría un poquito de esta semilla a la gente de Galipán y a la gente de Panakire, del Junco, de Pozo de Rosa. Vamos a darle un poquito de esta semilla, ministro. Y que firmen un documento para sembrarla y traerla a producción. Fíjense ustedes la maravilla que viene del mundo. Se lo entrego oficialmente, tome, ministro. Tenemos que sembrar y producir. Hablamos también del tema del agua. Del agua. Él tiene expertos mundiales en tratamiento del agua. Para el agua potable, sana. Estuvimos hablando bastante de los proyectos de agua que han desarrollado en la India y en otros lugares del mundo. Y los expertos de agua que vienen a Venezuela para ayudarnos en el plan de agua. Y hablamos también de la paz del diálogo. Los diálogos que se desarrollan en la isla de Barbados a partir de ayer lunes, 8 de julio, estuve informándole a él. Diálogos de paz con la oposición venezolana. Ahora, insistiendo, insistiendo, así como el que insiste en sembrar la tierra una, dos, tres veces hasta que se da. Yo insisto en el diálogo, uno, dos, tres veces hasta que se dé con resultados para la paz del país. Ya basta ya de este conflicto inútil. Que han tratado de meter al país con el bloqueo, las agresiones, la guerra económica, la guerra eléctrica. Ya basta ya. Vamos a andar por el camino de la constitución. Necesitamos trabajar mucho, producir demasiado para estar perdiendo el tiempo en un conflicto inútil. De tú me dices, yo te digo. Tú me atacas, yo te ataco. Basta ya de golpismo, de conspiraciones, de comploc. Basta ya de llamar a intervención militar del ejército gringo para que venga a matar a los venezolanos, por favor. ¿En qué mente cabe que tú llames a un ejército imperialista para que venga a ocupar tu país? ¿En qué mente cabe eso? Yo lo que quiero es que nos unamos todo el país, más allá de las diferencias políticas, para producir, para trabajar, para hacer a nuestra Venezuela bella, para resolver los problemas. Y los problemas solo se resuelven trabajando, trabajando y trabajando. Así que le agradezco al maestro Sri Ravichankar, su visita a Venezuela. Nos ha llenado de gozo, de luces, de inspiración para seguir nosotros dedicando nuestra vida todos los días a la felicidad del pueblo de Venezuela. Bueno, estas son las metas, hay que seguir produciendo. Vamos a hacer un primer pase en este martes lluvioso del 9 de julio. Felicidades, martes 9 de julio. Vámonos directamente al Estado Lara. Allá está la almirante en jefa, querida compañera gobernadora del Estado Lara, Carmen Teresa Meléndez Rivas, en el centro de beneficio, ovino caprino, de la zona industrial de Carora, parroquia Trinidad Samuel, municipio Torres. Vamos a ver la producción en el centro de beneficio, ovino caprino, porcino, del Estado Lara, viento en popa. Adelante pues. Gracias mi comandante en jefe por este pase. Aquí estamos en Carora, en la zona industrial, dando inauguración oficial a este matadero después de varios años que estaba parado. Esto es una alianza entre el Ministerio de Alimentación, que transfirió esta empresa a la gobernación, y la gobernación hizo una alianza con el privado, con Agroinsumo Lara, y hoy estamos dando inicio a operaciones, a la matanza de los cerdos que se producen aquí en el Estado Lara. Hoy estamos contentos, me acompaña el alcalde del municipio, el presidente de Porcino, el Alba, Amílcar, y un compañero gerente de producción de este matadero. Así que hoy, aquí en el Estado Lara, como segundo Estado productor de cerdo, después de Huarico, Huarico es el primero, Lara es el segundo. Somos la zona noroccidental que estamos de segundo en producción de cerdo. Yo le voy a presentar a nuestro gerente de producción del matadero para que nos diga la producción de este matadero. Bueno, un saludo para nuestro presidente Nicolás Maduro, aquí estamos en Carora, nosotros en alianza con la gobernación, como lo dijo nuestra gobernadora y el Ministerio de Alimentación, recibimos este matadero con la finalidad de transformarlo a Porcino, donde logramos tener una capacidad instalada de 250 cerdos días en corrales, un proceso de matanza inocuo, cumpliendo con todas las especificaciones de calidad para garantizar la alimentación de nuestro país. Tenemos una capacidad de almacenamiento de 250 cerdos diarias y una capacidad de congelación de 10 toneladas. Nosotros también tenemos áreas de desposte y líneas de producción de beneficios porcinos. Así es, mi comandante, aquí estamos produciendo, nosotros hicimos un censo a nivel de todo el Estado Lara, ya tenemos registrados 2.239 productores en el Estado Lara, y lo estamos sistematizando con el Ministerio de Agricultura, y en cada municipio estamos sistematizando, llevamos un 64% para garantizarle los alimentos a los cerdos. Aquí estamos produciendo para vencer, y vamos a seguir produciendo en el Estado Lara para seguir venciendo. Mi comandante en jefe, hoy es un día histórico para Carora, es un día histórico para la zona industrial, donde estamos produciendo para llevar los alimentos y garantizar el cerdo para diciembre. Empezamos con el proceso de congelación de lo que debemos guardar para diciembre, y de lo demás, pues del cochino nada se pierde. Así que seguimos trabajando, seguimos apoyando a nuestro pueblo, y Lara, ejemplo de producción en Venezuela. Muchas gracias, mi comandante, nos despedimos, y un saludo muy especial. Lo esperamos pronto por aquí en el Estado Lara. Produciendo, produciendo, un saludo al Estado Lara, desde aquí un aplauso, a esta planta de beneficio avícola Caprina Porcino, seguir todas las plantas nacionales, seguir trabajando, produciendo, todos los días. Venezuela tiene que ser, bueno, una inmensa maquinaria, si cabe la expresión, de producción de alimentos, donde todos cumplan su papel. Papel consciente, solidario, productivo, de todos los productores, empresarios, productores, campesinos, campesinas, pequeños, medianos, grandes, pequeñitos, grandísimos, todos, de todas las características, tamaños y rubros de producción. Todos cabemos en Venezuela, todos los productores. Y no se dejen envenenar la mente, como se dejaron envenenar la mente por allá un grupo de productores, con los cuales estamos hablando. No se dejen envenenar la mente por quienes quieren destruir el país. Entonces, sabotean la producción o la distribución de determinados rubros, ¿no? Que nadie se deje envenenar la mente. Una cosa es la política y la lucha política, y otra cosa es la producción. Y se produce para satisfacer necesidades del país. Para usted llevar su producto al mercado. Y no utilizar su producto como arma política. A favor de un partido, o de una persona, o de un grupo. No, por favor. Entonces tengo las papas en mi mano. Y no distribuyo las papas. Porque yo estoy con determinado personaje político, determinado partido. ¿Qué es eso? ¿Ustedes creen que eso es justo? Díganmelo sinceramente. Tengo la carne, la escondo y que se pudra. Pero que no le llegue al pueblo porque yo estoy con determinado personaje político. No. Llamó a la conciencia nacional. Y es allí donde hay que hablar de un espíritu nacional, solidario, basado en los valores de Cristo. Multiplicar panes y peces para que le lleguen al pueblo. Por ejemplo, en las mejores condiciones, en las mejores condiciones de comercio, de distribución, de mercado, de precio. En las mejores condiciones. Siempre insisto en eso. Bueno, ahora vamos a un segundo pase para que ustedes vean cómo ese espíritu nacional productivo va apoderándose de todos los espacios. Vámonos directamente al Yaracuy. Allá está Julio León Heredia, líder del Yaracuy. Gobernador, compañero, en la planta avícola Ebenezer. ¿Por qué se llama así esta planta? Planta avícola que queda ya en el sorte, en sorte en Yaracuy. En el sorte de Yaracuy. Zona industrial de Chivacoa, estado Yaracuy, planta avícola con nuestro gobernador productivo del estado Yaracuy. Adelante, por favor. Reciba un cordial saludo mi comandante presidente en nombre del pueblo Yaracuy, en nombre de todos estos trabajadores que están acá, y en nombre también del sector empresarial patriota, que trabajamos juntos por el bienestar del país. Aquí tenemos al ingeniero Guerrero, que vamos a ir recorriendo y explicando. Ingeniero, explíquenos un poco sobre todo lo que hace el grupo Ebenezer. Bueno, el grupo avícola Ebenezer, nosotros beneficiamos 120.000 pollos diarios. Tenemos en granjas 12 millones de pollos. Tenemos una planta de alimento que abastece todas nuestras granjas propias del grupo avícola Ebenezer. Ahorita estamos en el matadero avícola Ebenezer. Beneficiando 120.000 pollos. Y este es el área de empaque donde procesamos el pollo, que abastece todo el territorio nacional. ¿Cuántos trabajadores tenemos acá en el matadero? ¿Y cuántos tenemos en total de todo el grupo? En todo el grupo, gobernador, tenemos 4.200 trabajadores. Y abícola Ebenezer tiene 800 trabajadores. Bueno, algo bien importante. Es un proceso integral. Producción de alimento concentrado, las granjas y lo que estamos viendo acá en el matadero. Aquí me acompaña también una mujer. Una mujer trabajadora. Yo quisiera... Tú tienes una gran responsabilidad, sobre todo el proceso del control de calidad. Pero ¿qué piensas tú, como trabajadora, como mujer, como venezolana, como yaracuyana, sobre este esfuerzo que estamos viendo acá? Un esfuerzo del gobierno nacional y el gobierno regional, donde el gobierno nacional ha apoyado mucho esta empresa con las materias primas. Y hoy vemos que se traduce en alimento para nuestro pueblo. Sí, realmente nos parece excelente esta alianza estratégica que existe entre el gobierno bolivariano y el sector privado. Como lo están haciendo con el grupo Ebenezer, ya que a través de esto podemos potenciar la producción nacional y abastecer todo el mercado. ¿Cómo ves tú el rol de las mujeres en estos momentos? Sobre todo, un mensaje para las mujeres y para el país. En estos momentos, donde nos vemos acechados, donde tenemos dificultades, donde hay un bloqueo, pero aquí se demuestra que podemos trabajar en conjunto y sobreponernos las dificultades. Sí, exacto. En esta oportunidad, como está la situación del país, las mujeres estamos saliendo también a trabajar. Realmente es importante. Y aquí en esta empresa las mujeres cumplen un papel fundamental, ya que nuestro servicio en el área de calidad es llegar a nuestro pueblo, ¿verdad? A través de un producto que esté inocuo y libre de microorganismos. Bueno, excelente. Bueno, mi comandante presidente, desde aquí, desde este lugar, como estamos viendo, plena producción, se producen 120.000 pollos diarios. Gracias a ese esfuerzo, gobierno nacional, sector privado. Como usted lo dice, juntos todo es posible. Así es, juntos todo es posible. Esto no existía antes en nuestro país. Todo el pollo se importaba. Ahora vamos paso a paso con la genética, cuidando la genética, la producción del pollo. Y industrializando, como ustedes ven, estos procesos industriales. 120.000 pollos ahí, ra, 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 ra. Y la mortadela de pollo, sabrosa la mortadela de pollo, que ustedes vieron ahí. Y que llevamos a los mercados a cielo abierto. Todo lo que producimos, ¿para quién es? Para Maduro. Para mi bolsillo. Todo lo que producimos, y usted produce, es para usted, para la familia, para el hogar, para la comunidad. Para la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo. Organizado en los CLAP y mucho más allá en los mercados a cielo abierto. La producción, además, que vaya abasteciendo de manera próspera y creciente el mercado nacional a nivel general. Porque estaba el chorro petrolero. Esa Venezuela, rentista, petrolera, dependiente, quedó atrás. Ahora estamos en el esfuerzo por una nueva Venezuela. Una Venezuela productiva, diversificada en la capacidad de creación, de producción, de generación de riqueza. Una nueva Venezuela, que sólo vamos a construir con esfuerzo nosotros y nosotras. Todas las mujeres, como dijo esta mujer. Las mujeres hemos salido a la calle a trabajar, claro, a producir. La mujer siempre ha estado en la vanguardia. Y está en la vanguardia de la producción, del trabajo. Con mucha disciplina, con mucho amor. Así debemos continuar. Por eso es tan importante estas jornadas de trabajo. Y que ustedes conozcan todo lo que se está haciendo. Que ustedes valoren lo que se está haciendo. Y que todos los productores del país sepan que cuentan con nuestro apoyo total para los procesos productivos de todos los rubros de la cadena productiva nacional de la agenda económica bolivariana. Muy importante. Ahora del Yaracuy. Nos vamos directo ahí a Portuguesa. Ospino. Saludo a la gente de Ospino. En la carretera nacional de Guanare. Vía Guanare. Allá está la unidad de producción socialista Teresita Heredia. Vamos a ver el reimpulso de esta planta que busca incentivar el desarrollo de la producción primaria y el comercio del rubro del café. El café del café. Pasamos del pollo al cafecito. Vamos a ver cómo está esta unidad productiva para someter la inspección y conocimiento público. Adelante, por favor. Saludos, presidente. Desde el municipio Ospino, Estado portuguesa. Hoy aquí con los caficultores de esta hermosa tierra que conforman unas 4.500 familias de las 14.500 familias caficultoras de este hermoso Estado. Aquí estamos, fortaleciendo bajo la instrucción de su gobierno y cumpliendo con cada uno de ellos. Hoy estaremos en este reimpulso de esta hermosa planta, esta hermosa torrefactora Teresita Heredia que procesaba 20.000 kilos al mes y ahora ya puede procesar 80.000 kilos al mes. Eso nos da unos 960.000 kilos al año, que es el tercio de la capacidad productiva de este municipio. En este sentido, hoy estamos entregando 10 toneladas de uria, 10 toneladas de NPK, herramientas menores y 20 de expurpadoras para mejorar la calidad del café a través de un beneficio más ecológico con menos gasto de agua. Así que aquí estamos, presidente. Nos bloquean y nosotros respondemos con más trabajo, más esfuerzo y más alegría. Aquí lo dejamos con nuestro alcalde de este municipio, nuestro hermano caficultor, Carlos Molina. Saludos, presidente. Un saludo a todas las familias caficultoras de nuestro municipio. Los productores de café producen agua, producen oxígeno para el planeta. Y aquí, desde Ospino, en esta planta, llamada Teresita Heredia, en honor a una heroína de la independencia, nos encontramos con los productores, con nuestro secretario general de gobierno de la portuguesa potencia, Rafael Torrealba, del presidente de la corporación del café, el coronel Alfredo Mora, junto al Partido Socialista Unido de Venezuela. Desde portuguesa, presidente, desde Ospino, cuente con todo el apoyo de estos valientes guerreros para seguir luchando por la patria bolivariana. Vamos ahora a escuchar al productor Wilber Colmenares para que en nombre de los voceros caficultores le hable al país. Aquí estamos, 2.800 productores de la zona cafetalera. Nosotros, los campesinos caficultores, el Estado, a través de usted, a través de la revolución, nos han entregado en un convenio hermoso con la Corporación Venezolana del Café, esta planta para que nosotros, con nuestros campesinos, le demos valor agregado. Y el café llegue a los consejos comunales, llegue a los CLAC de todo el Estado portuguesa. Eso es nuestro objetivo y aquí estamos, luchando también al lado suyo y cuente desde esta montaña con los campesinos caficultores. Para defender con la producción, con el trabajo, con el amor de cada uno de nosotros. Y gracias a la revolución y a usted, mi presidente, que seguiremos con usted defendiéndolo a capa y espada. ¡Dele siempre! ¡Talores nunca! Así es, un gran aplauso, ¿vale? Así es, ese espíritu nacional productivo, el espíritu nacional productivo y unitario. El espíritu nacional que nos una para la producción. Nuestra mayor victoria frente al bloqueo, la persecución financiera, la persecución comercial, la maldad gringa, la maldad imperialista contra Venezuela, la guerra económica. Nuestra mayor victoria es producir, producir es vencer, producir es vencer. En nuestra carta para jugarla, ¡pum! Y ganar. Producir, producir, producir. Frente a la maldad, el daño, el bloqueo, la persecución financiera, el robo de activos, el robo de cuentas bancarias de la república, producir. Y sorprender al mundo, sorprender al mundo, que el pueblo venezolano sí se puede. Sí se puede producir, trabajar, ver los frutos. Claro que se puede. Con orgullo nacional, con rebeldía nacional. Nadie nos va a rendir. Nadie nos va a esclavizar. Aquí nadie se va a rendir frente al imperio norteamericano, jamás. No lo hicimos hace 200 años, frente al imperio español, que dominó 300 años esta tierra. No lo hicieron los abuelos y nuestros abuelos, cuando estaban prácticamente sin nada en las manos, solo con una idea, un sueño de independencia. Nosotros, en esta época del siglo XXI, menos, estamos decididos a resistir, a luchar y a vencer. Decididos, total y absolutamente, y vamos a vencer. Se lo veo en los ojos a los productores, a los trabajadores, a los empresarios. Se los veo en los ojos y en el espíritu. Vamos a vencer, produciendo, trabajando, creando, todos los días. Y hacer una Venezuela mejor. Una Venezuela sustentada en su trabajo, en su esfuerzo, en su capacidad productiva. No dependiente de ningún producto ni de nadie. Una Venezuela de verdad, de verdad, de verdad, total y absolutamente independiente en lo económico, en lo científico, en lo tecnológico. Eso es muy importante. Quiero anunciarle a los productores del país, en este mes de julio, ha arrancado hasta el mes de septiembre, el plan zoosanitario. Para todo el sector porcino, con la finalidad de garantizar la salud animal, de todo el rebaño de más de 900 mil animales, a nivel nacional. Todo el plan zoosanitario. Y también la campaña de vacunación contra la rabia y la fiebre actosa en el ganado vacuno a partir de la primera semana de agosto. Atención, todo eso lo garantizamos con recursos del Estado Nacional, del gobierno nacional. Proceso zoosanitario, al rebaño porcino, y el proceso de vacunación contra la fiebre actosa y la rabia a todo el ganado vacuno del país. Pueden contar plenamente con nuestro apoyo. Hay que seguir, seguir, fíjense, tantas cosas importantes para garantizarle los recursos a los planes alimentarios del país. Elemento fundamental de la agenda económica bolivariana. Agenda económica bolivariana. Producir, trabajar, construir y desarrollar una nueva economía. Diversificada, siempre diversificada. Lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Todo lo tenemos. La experiencia la tenemos. Las tierras las tenemos. El agua la tenemos. La voluntad de los productores y las productoras lo tenemos. Y el apoyo en insumos crecientes debemos lograrlo. En insumos, en semillas, en financiamiento, en maquinaria, en equipos, en fertilizantes, etcétera, etcétera. Garantizarlo, compañero ministro. Yo quisiera que también usted me aportara otros elementos ya para ir concluyendo este tema, porque tengo algo importante aquí que mostrarle a Venezuela. Pero primero quiero concluir toda esta fase productiva del segundo semestre. Segundo semestre ya. 2019. Dentro de unos días nos estamos dando el abrazo de fin de año. Dentro de unos días llega el primero de enero de 2020. Ah, rumbo al 2021 y más allá. Bueno, mientras tanto, trabajo y más trabajo. Ministro, por favor. Bueno, presidente, simplemente ratificar el hecho de que seguimos recibiendo parte de los insumos del plan de siembra que corresponde al ciclo cerealero de la lluvia y que, como usted lo decía anteriormente, hasta el 30 de julio estaremos reportando entrega de insumos en todo el país. Esta semana, mañana, vamos a estar con la compañera Yelix de Santaella y con la compañera Estela Lugo en el oriente del país para avanzar en el plan cerealero. Bueno, estamos arrancando con un plan arrocero en ese sector que no era costumbre la siembra de arroz en Monagas y en el del Tamacuro. Una vez que se activó la planta procesadora de arroz que el comandante Chávez construyó en el estado del Tamacuro, bueno, era necesario sembrar. Y nos estamos proponiendo una meta de 16 mil hectáreas en ese sector en alianza con productores y con la gobernación del estado del Tamacuro. Y por otra parte, fundamental la vacunación del ganado vacuno y el ganado porcino una vez que para la movilización de estos productos, de estos rubros del sector pecuario va a ser necesario presentar la certificación de vacuna de estos animales. Así que ahí vamos, sorteando obstáculos, cada día sumándose más compañeros productores, productoras, mucho interés en la inversión internacional en nuestro país. Recibimos al embajador de Nigeria también, que tiene interés para intercambiar experiencias productivas con nosotros y algunos sectores empresariales de Eurasia que también nos han estado visitando para ello. Trabajo y más trabajo, constancia y más constancia para tener patria, dijo nuestro libertador Simón Bolívar. Amor y más amor, dijo nuestro comandante Hugo Chávez. Trabajo, constancia, amor, dedicación. Nuestro Bolívar, pues. Siempre admiro mucho en este salón Simón Bolívar del Palacio Presidencial, este cuadro que está aquí. Ese cuadro tiene casi 200 años, hecho por un gran pintor, gran artista plástico de Colombia, un colombiano, que fue soldado del Ejército Libertador. Luego fue oficial, que estuvo en batallas importantes. Y luego desarrolló sus cualidades de artista plástico, de pintor. Bolívar en Bogotá le posó varias veces. Quiere decir que ese cuadro que él hace, en buena medida, se acerca a quien fue Bolívar. Este cuadro maravilloso que preside este salón Simón Bolívar. Ese es Bolívar. Su expresión, su rostro, su color. El gran Bolívar, grande entre los grandes. El más grande de todos, Bolívar. Nuestro padre. Confieso que me puse a ver la serie Bolívar. Que hicieron en Colombia. La estoy viendo. Escrita en el libreto por una libretista historiadora llamada Juana Uribe. Ella dice que el chavismo ha manoseado a Bolívar. Grocero. No sea grosero, Juana Uribe. No digas eso. Chávez y el chavismo resucitó la idea de Bolívar. Resucitó el espíritu de Bolívar. Trajo a Bolívar vivo. Lo bajó. Lo bajó. Del bronce, helado. De las estatuas. Y lo convirtió en hombre y mujer. En idea viva. Eso es lo que hizo el chavismo. Cuando ustedes me preguntan a mí, ¿qué es el chavismo? Yo les respondo. Es el bolivarianismo del siglo XXI. Bueno, representamos la idea justa, certera del libertador Simón Bolívar en el siglo XXI, 200 años después. El proyecto original, eso es el chavismo. Estoy viendo la serie. Atractiva la serie. Bien producida la serie. Colorida la serie. Estoy tomando nota de cada capítulo. Y después, bueno, como es Bolívar, emitiremos una opinión objetiva, sincera y constructiva sobre esa serie. 60 capítulos. Hicieron la serie porque este año 2019 se cumplen los 200 años de la campaña libertadora de la nueva Granada. De las batallas de Pantano de Vargas y Boyacá. 200 años. Estamos en los días. El 7 de agosto vamos a hacer una celebración grandiosa por todo lo alto en Venezuela de la victoria de Bolívar en Boyacá. Que liberó la nueva Granada, lo que hoy es Colombia. Allá llegaron nuestros ejércitos. Nuestros abuelos llegaron allá. Descalzos llegaron. Pasando el páramo de Pisba. 3.400 metros de altura. Soportando heladas, nieve, vientos. Y llegaron a vencer al ejército español. Esa es la verdad. Nuestra verdad. De la cual nos sentimos orgullosos. Orgullosos. Y para ser venezolano y para ser colombiano hay que sentirse orgulloso de Bolívar. Reivindicarlo, estudiarlo. Amar a Bolívar. Amar a nuestro libertador Simón Bolívar. Siempre me emociono mucho de esas jornadas que hacemos aquí y ese historial de nuestro libertador. Bueno, para terminar esta jornada quiero hacer un paso importante. Porque hoy, martes 9 de julio y mañana, miércoles 10 de julio, se está dando el primer encuentro de articulación del motor automotriz de la agenda económica bolivariana. Toda la industria automotriz del país, con todo su poder tecnológico, gerencial y productivo, se está reuniendo para tener un solo plan de activación, crecimiento y expansión de la producción de carros, autobusetes, autobuses y vehículos en general para nuestro país. Hoy tenemos una industria poderosísima, de gran calidad y tenemos a chinos, rusos, indios, europeos listos, mira, para meter el dinerito, el billetico, meter la tecnología y poner nuestra industria automotriz a pleno dar en un nuevo sistema de financiamiento y producción que estoy seguro va a dar gran resultado. Ustedes verán, un gran resultado, ya tenemos unos experimentos en la producción de los carros CUCU, fue un experimento que hicimos y nos ha salido bien y yo quiero mostrarle a ustedes, ministro Hipólito Obreu, vicepresidente del gobierno Ricardo Menéndez, que ustedes le muestren este encuentro del motor automotriz de la agenda económica bolivariana. Adelante, por favor. Nos encontramos acá en el círculo militar, un encuentro importantísimo, el primer encuentro del motor automotriz, un trabajo que se ha venido desarrollando, un grupo de ministerios donde participa tanto comercio nacional, comercio internacional, ministerio de trabajo, planificación, ministerio de transporte, industrias, en donde se está aquí convocando, donde están siendo convocados tanto trabajadores del sector automotriz como empresarios del sector automotriz, está convocado usuarios, transporte de carga, personas de trabajadores del órgano superior de transporte, universidades, o sea, todo un conjunto de personas que están en este momento debatiendo y analizando los planes concretos, concretos estratégicos para reactivar nuestra industria automotriz bajo un esquema totalmente distinto a lo que planteaba el rentismo petrolero. Acá nos estamos enfocando en lo que es la producción nacional con una calidad de exportación, con un análisis cuantitativo y cualitativo para garantizar incluso que sea autosustentable con sistema de generaciones de divisas para poder sostenerse en el tiempo, estamos evaluando cómo está nuestra capacidad productiva, cómo están nuestras plantas, cómo están nuestras zonas de producción, estamos analizando cuáles son los esquemas de producción que tenemos que atender en el corto, mediano y largo plazo, qué podemos resolver desde ya en un trabajo bien interesante, que van a ser dos días de debate, hoy martes y mañana miércoles, en donde vamos a lograr, gracias al concurso de todos estos actores que está usted viendo acá, darle vida al relanzamiento de la industria automotriz, así como hemos venido trabajando en otras áreas de la gran misión de transporte, como es el sistema ferroviario, el sistema aeronáutico y el sistema naval. Estamos muy contentos, definitivamente, la participación acá en los debates seguramente nos van a llevar a nosotros a analizar los nudos críticos, evaluar esos nudos críticos, romper esos nudos críticos, evaluar lo que son las consecuencias de las sanciones económicas que se nos han impuesto desde el imperialismo, ver cómo rompemos eso y al contrario de verlo como un obstáculo, convertirlo en una oportunidad para el avance del país. Tendemos, en las próximas horas, entre hoy y mañana, tendremos grandes anuncios para el país, tenemos grandes anuncios para Venezuela, la clase trabajadora, nuestros empresarios, nuestras instituciones, nuestros ministerios, trabajando en pro del objetivo que usted nos trazó con este nuevo comienzo, que es convertir a Venezuela en la Venezuela potencia, en la Venezuela posible, en la transformación de nuestra sociedad, en una sociedad de hombres y mujeres libres. Unidad, lucha, batalla y victoria. Adelante, presidente. Así es, trabajo y más trabajo, constancia y más constancia, para tener patria, amor y más amor, producción y más producción. De la agenda económica boliviana quería que me hubieran esta ventana, productiva automotriz. Por un lado, produciendo alimentos todos los días, sembrando, produciendo, articulando. Un esfuerzo tremendo, titánico. Pero por otro lado, mantenemos toda la agenda económica bolivariana. Nadando contra corriente, enfrentando agresiones económicas, bloqueos, lo que quieran. Que el imperialismo haga lo que quiera. Nosotros, camino de la agenda económica bolivariana. Así es. Bueno, le agradezco mucho a los productores que me han acompañado, a las productoras. Pronto nos veremos por esas montañas. Cultivando patria. Como dice nuestro querido compañero, ministro de Agricultura y Tierra. Para martes 9 de julio, seguimos cabalgando el segundo semestre. Llamo a la Unión Nacional. Llamo a la paz. Llamo al diálogo nacional, pero sobre todo, llamo al trabajo y al esfuerzo de todos los días. Que Dios bendiga nuestra amada patria Venezuela. Hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias.